Miren como van los céspedes aquí, eh, para detectar. Luego si no saco nada de la playa me vengo para acá, mira que césped más bueno, buenísimo, buenísimo, vamos a detectar, buenas, vamos a ir a la playa, mira, todos los céspedes, que bueno, si veo que no saco nada de la playa me vengo para acá, pero bueno. Hola Héctor, muy buenas Clavia María, aquí estamos en Barcelona, vamos a detectar la de la discoteca y en la playa de Bogatel. Si no vemos que no sacamos nada, pues nos vendremos estos céspedes. Siempre está el plan B, plan A en la playa y plan B pues estos céspedes, por ejemplo, mirad donde estamos, les voy a enseñar como patina la gente, aquí estamos, lo vamos a detectar. Mirad los patinadores. Con bicicletas, con patines, se quiere todo. Mira, mira, hola. Mirad la bicicleta, con chana. Mira, mira, mira. Muchas gracias, Claudia. Mira, 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 mira. Olé. Ya no ha montado el chaval este. Bueno, vamos al lío, que si no. Hasta chicas con patines. Mira, ya se cayó. Olé. Mirad el de la bicicleta, este sí que chana. Lo de la bicicleta, sí que mola. Este, este, mira. Bueno. Que mola, mira, este chaval, este sí que mola. Chana. Bueno, vamos. Vamos a la playita, a ver lo que sale. Qué deporte más peligroso. Por dios, ya te digo, eh. Pero esto, a base de porrazo, aprenden, ¿sabes? Esto es así. Hasta que ya lo dominas, claro. Esto es a base de golpe. Va aprendiendo uno. Mira todos los cerpes buenos que hay por aquí. Esta es la pequeña discoteca ahí. A ver que hay jóvenes, mayores. Iba ahí a la barceloneta, pero digo, ah, muchos jaleos ahí. Muchos jaleos, digo, hoy no. Mejor por aquí. Sí, sí, yo en plan D. Que estas playas están más oscuras que aquella. Y allí si se cae algo no se ve. Allí sí. Y aparte hay muchos vendedores ambulantes, de estos de lata. Y que ellos ven, lo que vean, que ellos van buscando también, eh. Van vendiendo y van buscando. Tengo una nariz, ya veo una mocosidad. Estoy congestionado, eh. No puedo ni hablar. Está la cosa tranquila hoy aquí, eh. Pero bueno, mira. Hay mucha gente ahí en la playa. Bien, bien. Hay que contar más, un poquito más tarde. Venga mejor. Mira. Un montón de parejas, grupos. Muy buenas, van y vanu. Aquí estamos, en Barcelona, en la playita. Hemos venido. Hoy no detectaron el agua. No tiene la moto, no podía ir. Pues digo, pues me vengo un ratillo ahora. Bueno, vamos a checar el detector y toda la historia. A ver. Uh, hay un perro por ahí grande. Espero que no se escape. Ay. Oh. Nosotros estamos con los críos, pero nos vamos. Pero los balos, nada más que se duerman. A la playa de los mosquitos. ¿Qué? ¿Cómo, Manu? ¿Cómo estás? Al final, ¿cómo acabaste, tío? ¿Cómo? ¿Las picadas de mosquitos? Yo no iba a ir, eh. Porque mañana tengo que detectar en el agua. Pero digo, bueno. Aprovecho ya y... Total. Estoy descansado ahora. Uy, mira, voy a detectar sin entregarlo, eh. ¿Cómo estoy? Y nada, a ver. Como ya la playa se llena, que es verano, hay que aprovechar. Hay que aprovechar todo. Todo lo que se pueda. A ver, programa uno... Venga. Y ya va a detectar. Lo bueno es que esta playa está muy oscura y se deja muchas cosas, ¿sabes? A ver. Así va. Venga. Bueno, empezamos. Sí, la playa. Uh, me están alumbrando por ahí. ¿Alguno que está detectando? Me están alumbrando. Seguro alguno que me conoce. El angelino, seguro. ¿Quién es? ¡Hostiaaa! ¡La competencia! ¡Qué lindo, Mauri! ¿Has venido ahora? Ya llevo desde allá abajo hasta el alto. No has venido ahora aquí, ¿no? No, que llevo desde allá abajo. Pero debajo ya has venido hasta acá ahora. Sí. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Ya hemos llegado ahora, ahora mismo. Pues yo voy para abajo, ya. Pues ya te lo has metido aquí, caña, ¿no? Pues aquí no hay nada. Bueno. ¿Ahora nos vemos para ahí? Yo voy para allá, ¿vale? ¿Estamos en contacto? Venga. Venga, Mauri. Te iba a avisar, pero digo, igual no va. Como estuviste allí en Llore, en todo el sitio, digo, igual está. Sí, claro, claro. He ido a Badalona, he hecho Badalona. Pues estamos juntos aquí y nos vamos juntos, ¿vale? ¿Cómo? Estamos juntos y nos vamos juntos, digo. Yo tengo la moto a aparcar allí donde la otra vez. ¿Yo aquí? Tengo allá abajo. Bueno, pues ahora estamos por aquí juntos. Ya cuando nos vayamos, pues no. Yo quiero hacerme las dos importantes. Vale. Ahora estamos con tanto. Venga, voy por aquí a ver. Mira, no me hace contacto ahora, es por los cascos de alámbrico. ¿Te acuerdas? Sí. Porque ahora no pita. Ahora estoy al lado y no hace interferencia. Acabas de empezar. Claro, he entrado ahora mismo. Ahora mismo he entrado, Mauri. Bueno, que tengamos suerte. Ahora nos vemos. Perdona por si no le he llevado a alguien, ¿eh? Qué raro. Sí, porque hay uno detecta en el agua y digo, vea. Voy a detectar un ratillo. Para estar en casa, la mujer no estaba. La niña acaba de venir. Pues digo, mira. Es un ratillo. A ver, voy a probar el detector que vaya bien. Vale. Vale. Y aquí tenemos, mira el ambiente. Tenemos aquí ambiente. A ver, no quiero señalar mucho, que no quiero tampoco que me llame la atención. Un brazo linterna tiene el colega. Madre mía. Esto lo de a leguas todo. Esto no se le escapa nada. Hoy, pues estamos en la playita. Hay que aprovecharlo todo. Y mañana, pues... ¡Opa! El brazo le pega con las piedras. Y mañana detectan el agua. Es lo que hay. Hoy no podía porque no tiene la moto. Y sin moto no me voy a ir, la verdad. Ya está el colega por aquí, eh. Me tendré caña, pero bueno. Siempre puede salir algo. Es una chapita esa, creo. Venga, a ver. Ahí está. La voy a sacar porque ya la he visto, ¿vale? A ver. Pero marca... Hay una chapita y algo más. Creo. A ver. Ah, pues no. Vamos por aquí. Lo bueno es estas playas que están oscuras. 51, 52. 51, 52. Esto puede ser aluminio, eh. Digo... Sí, papel de aluminio ese. Creo. ¿Lo ves? Esto lo dejo por encima porque si no... Vamos ya. Dale la pantallita, que se meta más gente. Hay mucha gente que no le llega y no lo sabe. Me preguntan. Esto está en un grupo porque es que como no veo el TikTok muchas veces... No te veo en directo, no puedo verte en directo. Me sabe mal por ellos, ¿sabes? Venga. Creo que ya está por aquí. Yo no sé si irme para otra playa. Pero bueno. Esta va como va. Camara que no ha sacado mucho, mira los céspedes. Me tiene que ir el tornaví, eh. Hay unos céspedes ahí guapísimos. Aquí siempre tienes que tener un plan B. Hasta viene el colega sudando. Venía sudando, tío. Sorreando. Claro, la linterna lo de de lejos. Ya lo... Si ve un móvil, una cartera... Se ve de lejos ya. Ha pasado por aquí ya el colega. Pero bueno. Siempre se puede dejar algo. Si quería que el colega va... Haciéndose la enterita, sí. Digo, no ha dejado nada. Pero... Como va... Para todos lados... Siempre se puede dejar algo. No se lo hace entera la playa. Hola, ¿cómo vamos? Hola Artu. Suerte, gracias. Ayer, ¿qué? Nos dejaste con la intriga, bellita. Lee mis mensajes. Ayudará en tres días. Estará bueno. Vale, te lo leo, Claudia. Se corta. Hay mucha internet aquí. No sé lo que pasa. Hostil nuestra página. No sé. No sé lo que pasa… Te avec this person. El coloro tiene un color出o.